Puede ser que haya más, dentro de mi estudio he formulado estos cinco. Como dije al principio, el material que estoy presentando viene de cuatro o cinco fuentes diferentes. El libro que lo tenemos aquí para dárselo, se lo vamos a dar para que se lo lleven a su casa, para hacer el examen, la tarea. No queremos que se distraigan ahora, porque como son de varias fuentes diferentes, se van a comenzar a ojear, a mirar el libro, queriendo ver a dónde lo que encuentran y se van a encontrar con que van a estar perdidos. Así que es mejor no distraerse con aquello. El primer principio que yo encuentro es que Dios es el dueño de todo. Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿De quién es toda la tierra? ¿De quién somos nosotros? ¿Estás seguro que eres de Dios o eres tú a ti mismo? Salmo 24, versículos 1 y 2. Salmo 50, versículo 12. Si yo tuviera hambre, ¿qué cosa? No te lo diría a ti. ¿Por qué? Porque mío es el mundo y su plenitud. Todo es de Dios. Yo lo encuentro, hermanos, a lo largo de la Biblia. Y es allí donde fallamos como hijos de Dios. Que lo decimos, lo leemos, pero no lo creemos. Y aquí, hermanos, vuelvo a decir, voy a ir entrando muy fuerte aquí. Primera de Crónica, capítulo 29, versículo 13 al 16. Todo es tuyo. La oración cuando se estaba dando, hermanos, la ofrenda para el templo de Salomón. Y vamos a apresurarnos, hermanos, en muchas declaraciones. Los que han pedido el DVD, hermanos, no van a tener ningún problema. Porque van a tener todo allí. Pero los que están anotando, va a ser un poquito difícil. Ahora, hermanos, todo es tuyo. Y volvemos ahora al Edén cuando Dios creó la tierra y creó a Adán y Eva. Dios le dijo, ¿qué cosa? Aquí está la tierra para que la cuides y para que la labres. No es tuya, es mía. Yo te estoy dando para que tú la cuides. Para que tú la labres, para que tú la mejores. Para que tú trabajes en ella. Pero es mía. Y para recordarte de aquello hay un árbol que tú no vas a comer de ese fruto. Algunos piensan que ese árbol tenía fruto venenoso. Que por eso iban a morir. No, hermanos, no era venenoso. Era uno de los frutos más atractivos del jardín del Edén. Dios no hizo nada malo. Ese fruto era agradable, era bueno, era saludable. Me imagino que tenía una cantidad allí de vitaminas y minerales fabulosos. Pero era el fruto que Dios se había reservado como un recordativo perenne, permanente de que Dios es el dueño de todo. Y Adán y Eva eran solamente los cuidadores, los administradores. Ese primer principio básico, hermanos, es reconocer, ahora resumiendo, que Dios es el dueño de qué? De todo. Que yo le pertenezco a Dios. Noten ahora aquí palabras de vida del gran maestro, página 286. Algunos piensan que solo pertenece al Señor una porción de sus medios. Cuando han puesto aparte una porción con fines religiosos y caritativos, consideran que el resto le pertenece para usarlo como ellos creen conveniente. Pero en esto se equivocan. Todo lo que poseemos es el Señor y somos responsables ante Él del uso que le demos. Cuidado. Despierta. Cuando has dado la porción que Dios te reclama, lo que queda en tus manos no te pertenece. No es para que tú lo uses como se te dé la gana. ¡No! Te equivocas si has pensado en eso. Que yo doy el diezmo y bueno, ahora lo que me queda en el bolsillo, ahora yo hago lo que quiero. Ya le di a Dios su parte. ¡No! Lo que queda también es parte de Dios. Y lo hemos... Hermana Juan lo dice de una manera clara, ¿verdad? Y no se enojen conmigo. Yo estoy solamente haciendo énfasis en la declaración que encontramos allí. El cimiento de la integridad comercial y del verdadero éxito es el reconocimiento del derecho de propiedad de Dios. El creador de todas las cosas es el propietario original. Nosotros somos sus mayordomos. Todo lo que tenemos es depósito suyo para ser usado de acuerdo con sus indicaciones. Educación, página 133. Hermanos, esto hace causar un poquito de escalofrío, ¿verdad? Y muchos de nosotros pensamos que le damos a Dios lo que Él nos pide y lo demás, pues, yo hago lo que se me da la gana, lo que yo quiero. Cuidadito. Bien claro, hermanos. Todo debe ser usado de acuerdo con sus indicaciones. Un hermano millonario fue a ver al pastor y le dijo, pastor, quiero pedir su consejo. Estoy por comprar un auto y estoy en una disyuntiva y no sé qué hacer. No sé si comprarme un auto nuevo o comprarme un auto en muy buenas condiciones, pero que no sea netamente salido recién de fábrica, que me cuesta mucho menos. Un hermano me dijo en uno de los intervalos que compró un carro de 15.000 dólares, de valor de 15.000 dólares, lo compró por 5.000 dólares. Un hermano que está aquí presente. En perfectas condiciones. Con muy poquititas millas. De 15.000 el precio es 5.000 dólares. Y este hombre rico le dijo, pastor, yo no sé si comprarme el carro nuevo o comprarme otro similar con muy pocas millas. Y el pastor lo miró y le dice, ¿por qué me pides ese consejo? ¿Cuál es el problema? Si tú tienes dinero para comprarte, no un auto nuevo, para comprarte 50 autos nuevos. ¿Cuál es el problema? Y el hermano le dijo, pastor, el problema que yo tengo es que yo quiero saber si es la voluntad de Dios que yo gaste tanto dinero en un auto nuevo cuando puedo comprar uno en muy buenas condiciones por mucho menos dinero. Esa es mi preocupación. Por eso quiero su consejo, pastor. Tú cuando compraste el carro nuevo no necesitaste pedir este consejo al pastor, ¿verdad? No. Y te has comprado varios autos nuevos y piensas comprarte otro. Total, el dinero es mío. Yo le cumplí con Dios y el dinero es mío. Cuidado, hermano. Cuidado. Dios nos va a llamar y nos va a hacer responsables. El dinero no es nuestro. Hijo. He tomado algunas citas de las muchas. El dinero no es nuestro. Ni nos pertenecen las casas, los terrenos, los cuadros, los muebles, los atavíos, los lujos. Tenemos solo una concesión de las cosas necesarias para la vida y la salud. Las bendiciones temporales nos son dadas en cometido para comprobar si se nos pueden confiar riquezas eternas. Si soportamos la prueba de Dios, recibiremos la posesión adquirida que ha de ser nuestra. La gloria, la honra y la inmortalidad. Hogar cristiano, página 332. Hermano, ¿qué declaraciones más tremendas? ¿Qué te pertenece a ti? ¿Qué es tuyo? ¿Cuántas veces has dicho, y si no lo has dicho, cuántas veces has actuado con tu dinero como si fuera tuyo? Te has comprado lo que querías, te has comprado lo que se te antojó, te has comprado lo que no necesitaba, pero como el dinero es tuyo, entre comillas, pues me lo gasto. Dice que todo lo que recibimos, Dios nos da a prueba para ver cómo lo administramos, para ver si se nos pueden dar, ¿qué cosa? Otras cosas mayores, al que le dio cinco talentos, ¿ahora qué cosa? Lo supo a mí, dale cinco más. Y Dios, hermanos, me ha bendecido a mí. Le doy mil gracias y no dejo de darle gracias a Dios. Y yo no sé dónde voy a parar, depende de Dios. Voy a seguir siéndole fiel a Dios y espero seguir recibiendo las bendiciones del cielo. Y si no me las da, pues desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo voy a volver. Pero bendito sea el nombre de Jehová nuestro Dios. Si administramos sabiamente el dinero en nuestra tierra, se nos va a confiar, ¿qué cosa? La vida eterna es la inmortalidad. ¿Qué es lo que tú prefieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Palabras de vida del gran maestro 286. Todo lo que poseemos es del Señor. Y escuchen ahora bonito. Y somos responsables ante Él del uso que le demos. Todo lo que poseemos. ¿No será que yo he sido en lo pasado un poquito descuidado? ¿No será que en lo pasado yo he actuado como que yo soy el dueño y yo lo merezco? Porque yo he trabajado duro y todo lo demás. El segundo principio. Es muy sencillo y lo encontramos muchas veces repetidos en la Biblia. El propósito de nuestra vida es glorificar a Dios. No acumular posesiones. No es llegar a ser famosos. Primero de Corintios 10.31. Si pues coméis o bebéis o haced cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. Es el segundo principio, hermano, ¿qué cosa? Es glorificar a Dios. Mateo 5.13. Así alumbre vuestra luz. Vosotros sois la sal de la tierra. Mateo 5.13. Nuestro mundo de la montaña. Hemos sido colocados en el mundo con un propósito. De dar testimonio ante el mundo de que somos hijos de Dios. Debemos dar luz. Debemos preservar como la sal. Y debemos glorificar a Dios en todo lo que nosotros hacemos. De lo contrario, estamos fallando a Dios. El tercer principio tiene que ver con el diezmo. Y el diezmo, hermano, no es una ofrenda. No es una limosna. No es dar algo para callarle la boca al pastor y al tesorero y para que la conferencia y los demás vean que soy fiel. No. Mis queridos hermanos, el diezmo es un compromiso al convertirnos. Y antes de bautizarnos prometemos a Dios ser fieles a Él. Y bajamos al bautismo para dar muerte al hombre viejo. Para matar el egoísmo. Para matar el amor al dinero. Para nacer como una criatura nueva. Es un compromiso con el cielo. ¿Lo estamos cumpliendo? ¿Lo hemos cumplido o hemos fallado? Levítico 27.30. El diezmo es cosa dedicada a Jehová. Dedicada a Jehová. ¿No será que yo le he robado alguna vez a Dios y estoy lo más tranquilo de pedir perdón a Dios y, bueno, Dios me perdonó porque Dios perdona? ¿Qué manera más bonita de arreglar las cuentas, verdad? Yo le robo la gallina al vecino y me hago un buen arroz con gallina allá y voy a la vecina y le pido perdón porque le robé la gallina. ¿Sí? ¿Es bíblico aquello? Cuando saqueo aceptó la invitación de Jesús. ¿Qué dijo él? Era publicano y con los publicanos eran todos ladrones. ¿Por qué era un puesto para ser ladrón? Porque había que cumplir para darle a Roma lo que pedían y había que sacar para vivir y vivir bien porque vivían bien. Los publicanos los que mejor vivían, los más ricos. Si he defraudado a alguien, le estoy devolviendo ¿con cuánto? Cuatro veces más de lo que le robé. Le robé mil, le estoy robando allí. Cuatro veces más le estoy dando. Y yo le robo a Dios y le digo, Dios perdóname. Y sigo feliz de la vida, el camino hacia el cielo. Cara a cara espero verle. ¿Para qué? ¿Para que te digan bandido, ladrón? ¿Qué vienes aquí? Maldito al fuego eterno. Hermano, es serio esto. La vida cristiana no es juego. La declaración que mencionamos ayer que no hay uno en veinte, hermanos, es seria. Y estoy hablando a un grupo de hombres y de mujeres con un ideal, con un propósito noble en la vida y yo los animo a seguir adelante. Pero, mi querido hermano, si yo no estoy haciendo lo que la palabra de Dios me dice, ¿estoy estudiando para qué? ¿Para engañar a otros como yo estoy engañado? ¿O para abrir los ojos a otros? Si estoy solamente para aprender la técnica del oratorio y la teología, para poder enseñar a otros y ganarme un sueldo, o sentir la satisfacción que estoy cumpliendo con la obra misionera, estoy equivocado, hermano. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo están mis cuentas con el cielo? Y es fácil, hermanos, vivir la vida así nomás, la que venga, ¿verdad? Y más o menos, dale, ahí al tanto nomás, dale, bueno, le damos un chequecito ahí para la iglesia, que tranquilo. Cuando llega el incontax tenemos que ajustar cuentas, ¿verdad? A ver todo, al último. A ver cuánto le tenemos el tío San. Y adiós cualquier cosa. No nos preocupamos. Hemos dado el diezmo del neto que hemos recibido. Y cuando viene el incontax, feliz de la vida, ahora tengo dinero, el incontax es mío. Y ahí no entra en cuenta el diezmo, ¿verdad? El incontax no. Ya yo lo di, el diezmo. ¿Diste el diezmo de qué? Dice el diezmo del cheque que recibiste, no dices el cheque del bruto. No le has dado a Dios el diezmo de aquello. Le estás debiendo a Dios. Y recibes el incontax y feliz de la vida, ahora sí me voy a Las Vegas, ahora me voy por allá, ahora tengo dinero, ahora puedo pasar un poquito. Qué fácil, hermanos, de querer tomar la vida cristiana en una manera totalmente equivocada. Cuarto principio. No endeudarse. Y aquí estos hermanitos con cinco mil, con ocho mil, con cuatro mil. Que Dios tenga misericordia de ti. Cuarto principio, no enredarse, no meterse en deudas. Proverbios 22, 7. El que toma prestado es siervo, es esclavo de aquel que le prestó. Y tienes que estar dándole dinero en comisiones, que es dinero sagrado que Dios te dio en tus manos. Y por qué se lo das a la financiera, por qué le estás dando todos los meses, regalándole dinero que Dios te lo ha dado para otro fin. ¿Por qué? Ah, porque como no me alcanza el sueldo, pues tengo que meter la tarjeta. Y estás viviendo con dinero que no es tuyo. Y estás debiendo y ese dinero lo estás pagando con un alto interés. Y perdón, hermanos, porque encontré ayer en el periódico algo muy interesante. Ustedes lo saben y espero que no ninguno esté en esa nueva modalidad. Porque, hermanos, los financiistas van inventando cosas nuevas todos los días. Y van viendo la manera, hermanos, de cómo sacar dinero y cómo no sacar dinero. Me refiero al anticipo del reembolso del Incontax. Hacemos el Incontax y tenemos que esperar cuánto. A mí me llegó, creo, más o menos como un mes, por ahí me llegó por allí. Pero yo hago el Incontax y quiero el dinero mañana. Estoy desesperado, lo quiero mañana, ¿verdad? Y entonces voy a una agencia, ¿para qué? Para que me dé el Incontax, rapidito, calentito, qué bonito, ¿verdad? No tenemos manos aquí lo que está diciendo. El interés que se paga al recibir los taxes por adelantado en solo 24, 48 horas, que ustedes lo reclaman, dice, están pagando entre el 29, 95 y el 89, 95. Están pagando 29, 95, depende de la cantidad, o 89, 95 a un interés del 67 al 773 por ciento. ¿Lo entendieron bien, hermanos? Pagando un interés por recibir el chequecito en 24, 48 horas, un interés del 67 por ciento y llega hasta un 773 por ciento. Depende de la cantidad que tú quieras. Y yo, como buen cristiano, como un buen administrador, desesperado, quiero la platita, rapidito, la necesito. Y me voy a una agencia y denme el dinero, 24, 48 horas. ¿Y cuánto le estás pagando a ellos? ¿O te la están dando por cara bonita, te están dando el dinero adelantado? Hermanos, mil maneras bonitas de malgastar el dinero, de no saber administrar el dinero. El que toma prestado es siervo del que ha prestado. Jesús vino a libertarnos de la esclavitud total. San Juan 8, 36. Y si el hijo del hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Segunda de Pedro 2, 18 y 19. No seas esclavo de las agencias de préstamo. Cristo vino a libertarte para que seas verdaderamente y totalmente libre. Y tú que estás endeudado, te vamos después de almuerzo a dar la receta para salir de ese pozo donde estás. Y puedes salir si es que lo quieres. Y si no lo quieres, pobrecito de ti el día del juicio. Porque lo que estamos diciendo creo que es bien claro y terminante para no dejar dudas. El quinto principio, tercera de Juan, versículo 2. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Hermano, ¿cuál es el deseo de la vida? ¿Es el deseo que yo esté miserable, hermano? ¿Es el deseo que yo esté mendigando? ¿Ese es el deseo que yo esté viviendo en un garayecito ahí, hermano, que se llueve lleno de cucarachas y se meten las ratas y las cucarachas y yo no sé ni cómo vivir ahí? ¿Ese es el deseo de Dios, hermano? Yo deseo que tú seas prosperado en qué? En todas las cosas. ¿Abarca eso el aspecto financiero o no? Cuando me dice todas, no hay exclusión de nada. Es todo. Y Dios quiere que yo sea prosperado en todas las cosas y que tengas salud como tu alma está en prosperidad. Y, hermanos, si la prosperidad no consiste en tener lo suficiente para vivir. Veamos ahí, hermanos, el apóstol San Pablo en Filipense. Vamos a leer este versículo porque me resulta muy bonito, muy interesante. Es otro de los mil y tantos versículos, hermano, de la Biblia. Filipenses, el capítulo 4. Filipenses, el capítulo 4 y el versículo 19. Y ahora, escuchen, hermano, este versículo tienen que subrayarlo en su corazón. Tienen que escribirlo, hermanos, con letras de fuego. Filipenses 4.19. Escuchen bien, hermanos. Yo he estado estudiando finanzas, hermanos, por tres años, en tres escuelas diferentes. Graduado en tres escuelas de tres fases diferentes. Del mundo para ganar dinero, del mundo de la mafia para ver cómo robar dinero elegantemente. Y dentro del mundo cristiano. El libro que ustedes van a recibir, el autor de ese libro, tiene el título que yo tengo. Él ha terminado la escuela que yo he terminado. Y yo voy a escribir mi propio libro. Porque estoy sacando aquí, repito, de cuatro o cinco libros diferentes. Pero ahora, hermanos, noten aquí. Mi Dios, ¿quién, hermanos? ¿El Dios de quién? ¿Es el Dios de la iglesia o es el Dios tuyo? ¿Tú tienes un Dios? ¿Estás seguro que tienes un Dios? Mi Dios, no el Dios del vecino. El mío, el que yo tengo. Suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué dice, hermanos, este versículo? Y aquí, hermanos, fallan los pastores, fallan los ministros, fallan los miembros. Porque predicamos lo que no creemos. Dice aquí, mi Dios va a suplir todo lo que os falte de acuerdo a la riqueza que Él tiene. Porque no es un Dios miserable, no es un Dios mezquino, es el Dios dueño de todo el universo. Él tiene todo lo que es, es de Él. Y Él me va a suplir a mí porque Él tiene mucho, no se va a quedar corto. Si fuera un Dios que tiene poquito, pues se le iba a acabar. Pero ese Dios todopoderoso, y hemos venido hablando, mía es la tierra, mío es el mundo, mío son sus habitantes, todo es de Dios. Para confiar ahora en que ese Dios me va a suplir todo lo que me haga falta a mí. Y si tú no lo crees, no eres cristiano. Duda de la palabra de Dios. Tuvimos un seminario con un dirigente de la iglesia, no hace mucho en la conferencia. Y tengo aquí, hermanos, por aquí lo tengo. Se le pidió que, ¿por qué no? Voy a borrar el nombre porque no quiero aquí. Aquí está, hermanos, el sermón que Él nos dio. Debociar el milagro desmitificado. Y este dirigente dijo, bueno, hermanos, vengo a presentarle el proyecto que tenemos. El proyecto es así, y es así, y es así, y es así. Y el proyecto es muy bonito. Pero, venimos a ver si ustedes pueden ayudarnos porque no tenemos dinero para el proyecto. Necesitamos medio millón de dólares. Y no tenemos. Y habló, y habló, y habló, y habló. Ahora, mis queridos hermanos, Yo no sé si tengo por aquí, voy a ver, porque tengo tanto material que quiero ver por aquí. El Señor Jesús le dijo a los discípulos cuando vinieron fracasados de primera gira misionera, le dijo a hombres de poca fe, si tuviera fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, quítate de aquí, muévete para otro lugar, y se haría. Y termina el versículo diciendo, nada o será imposible. Hermanos, ese es uno de los versículos favoritos míos. Y yo, hermanos, he visto que para Dios no es nada imposible. Aquí estaba preguntando, Fernando, y bueno, el pastor, ¿cómo edificó si no tenían terreno? ¿De quién es el terreno? ¿No es de Dios? Y si Dios dice que me va a suplir todo lo que me falta, y yo no quiero hacer una casa, ¿Dios no me va a suplir el terreno? ¿O me va a decir, bueno, te voy a suplir el edificio, pero el terreno te la va a arreglar tú por tu cuenta? El Señor Jesús le dice a sus discípulos, vosotros haréis estas mismas obras que veis, y mucho mayores que esta, porque yo me voy al Padre. Ahora, hermanos, o yo, o soy tonto, o no entiendo la Biblia, después de 52 años de estar practicándola, o algo está mal. Yo no sé. A ver si ustedes me ayudan un poquitito. Si el Señor Jesús me dice que nosotros podemos hacer las mismas obras, y aún mayores que la que Él hizo, y nos da la razón porque yo me voy al Padre, y me voy allá, ¿para qué? Para que todo lo que pidieres en mi nombre, ¿qué cosa? Todo lo que pidieres, ¿qué cosa? Yo lo haré. Ahora, o Jesús es un mentiroso, o yo estoy mal, o qué pasa. ¿Estamos entendiéndonos o no entendiéndonos? Haréis obras mayores que las mías. Si tuviera fe como un gran de mostaza, nada sería imposible. ¡Nada! Filipenses 4, todo lo voy a suplir, todo, de acuerdo a las riquezas, todo. Y entonces, yo como buen pastor, como buen predicador de la palabra de Dios, quiero hacerle una casa a Dios, y Dios, bueno, pero no tengo dinero, Dios. Así que, yo quisiera hacértela de todo corazón, yo te amo, oh, mi Dios, eres maravilloso, yo te amo, yo quisiera hacerte una casa, quisiera construirte un templo, pero, tú, no tengo dinero, me vas a perdonar, la intención la tengo. Yo fui dos veces a la conferencia, en el tiempo que estoy aquí, en el sur de California. Hablé con los administradores, y hablé con el coordinador hispano. Hemos tenido varios coordinadores hispanos. Hemos tenido, o tenemos, voy a decir en la ambigüedad ahora, para no que saquen conclusiones. Ha habido uno bueno, ha habido uno medio bueno, han habido dos hijos de Satanás. Y yo he ido, hermanos, en dos oportunidades, y honesta y sincera, y limpiamente y ingenuamente, como quieran decirlo. Aceptando de que Dios da dones a los hombres, o no los da, y aceptando que Dios me ha dado el don de las finanzas, y el don de la administración, he ido a los administradores, y le he dicho, pastores, vengo a ofrecer, mis servicios, con el compromiso, de levantar una iglesia nueva, cada dos años. Cada dos años una iglesia nueva, no importa en qué lugar sea, en Monrovia, en Los Ángeles, no importa. Cada dos años, me comprometo, por la gracia de Dios, darle un templo totalmente nuevo. Y la respuesta dice, pastores, y la plata de dónde va a salir. Administradores de la iglesia, dirigentes de la iglesia, ¿y el dinero de dónde va a salir? ¿Dónde está el dinero? ¿De quién es el dinero? Y estamos estancados, y estamos fracasando, y estamos como hombres de poca fe, como dijo Jesús, esperando tener el dinero, para hacer lo que quisiéramos hacer. Hermanos, teniendo el dinero, cualquier tonto, cualquier estúpido lo hace. ¿O no? ¿O no? Y los dirigentes me dijeron, no, pastor, usted nos va a meter en problemas, después de la conferencia. Estamos mal de presupuesto, y nos va a hundir más. Y yo no le voy a pedir un centavo a usted, ni un centavo le va a pedir. Y no me aceptaron. Y hay iglesias, que todavía están navegando por ahí. Ahora, ¿cómo se hizo la iglesia de San Fernando? Sí, se compró el terreno, debería no lo regalar. Alguien que es de este mundo, dijo que era de él, aunque era de Dios. Pero no pudimos convencerle que era de Dios. Él dijo, no es mío. Y como es mío, me lo van a pagar. Bueno, te lo vamos a pagar. ¿Cuánto lo vas a vender? Entonces, hacer arreglos para ver cómo adquirir el permiso de este caballero para hacer el templo. Y hermanos, si la iglesia de San Fernando se comenzó a construir sin un cinco en el bolsillo, y vayan y visiten ustedes la iglesia de San Fernando, y van a ver unas placas que hay allí. Porque los bandidos que entraron allí, después que yo, algunos arrancaron algunas placas. Pero algunas la dejaron allí. Allí esta iglesia se inauguró y dedicó el mismo día que se abrieron las puertas de la iglesia. Se abrieron las puertas de esa iglesia sin deber un centavo a nadie. y todavía nos dimos el gusto y el placer de preparar en la iglesia, en la academia de Newberry Park, preparar bolsitas con mejor lunch que el que nos dieron el domingo pasado, de paso, los que fuimos allá, mejor que aquellos. preparamos 500 bolsas con un lunch y le dimos a todos los que llegaron y felizmente alcanzaron, porque hubo allí casi los 500, pero alcanzaron las bolsas, le dimos el almuerzo gratis a todo el mundo que vino allá. Y terminamos esa iglesia abriendo las puertas, ahí está la placa. Y hubo un representante de la conferencia general que vino a estar presente allá, porque dijo, pastor, esto aquí en Estados Unidos no se conoce. En Estados Unidos, ya sea la organización que presta dinero, ya sea que alguna financiera presta, y después de 3, 4, 5, 6, o 10, o 15 años, entonces se hace la ceremonia, se queman allí la deuda y se dedica a la iglesia. La iglesia se dedicó el mismo día sin deber un centavo a nadie. El siguiente desafío era hacer un gimnasio en San Fernando, porque había hecho uno en Banaís y quería hacer uno en San Fernando. ¿Cuánto dinero había? Ni un cinto. Pedimos al arquitecto de la conferencia que nos hiciera los planos como le habíamos pedido anteriormente que hiciera el de la iglesia. Y ahora para que vean que el pastor Cabrera es un ladrón muy fino. El presupuesto del arquitecto de la conferencia Wigo Weck, la iglesia de San Fernando, el presupuesto eran 550 mil dólares y el pastor Cabrera administró porque yo compré los materiales, yo administré la construcción completa y la iglesia de San Fernando se hizo por 350 mil dólares. De 350 mil a 550 mil el presupuesto de la conferencia. Hicimos los planos para el gimnasio, queriendo mejorar un poquito los errores que cometí en el de Banaís por falta de experiencia. Presupuesto del arquitecto de la conferencia 820 mil dólares como lo oye 820 mil dólares y querido Rafael no hay un 5 en la caja no voy a decir un 5 había así los fondos regulares de la iglesia y yo reunía a los hermanos de San Fernando y le hice el desafío para hacer un gimnasio de 800 mil dólares y le dije hermanos yo no les voy a pedir un 5 a ninguno de ustedes para la construcción no formamos una corporación legal como la que tenemos aquí en La Voz Silma formamos ahí hermanos como quieran llamarle un rejunte de una corporación así no más al paso y le dije hermanos ¿cuántos quieren poner parte de su dinero para construir el gimnasio de San Fernando? Yo me comprometo por la bendición del cielo a trabajar ese dinero con un compromiso que la mitad de la ganancia sea para el proyecto del gimnasio y la otra mitad sea para ustedes si la ganancia eran mil dólares 500 para el gimnasio 500 para la persona conseguí un grupito de hermanos que confiaron en el pastor Cabrera y nunca fueron defraudados yo un hermano que puso 5 mil dólares hubo una familia que puso 10 mil dólares algunos decían no sabemos el mafioso Cabrera lo que va a hacer y que le vamos a dar un poquito para ver a ver qué pasa si se pierde que no se pierda mucho y me dieron dinero y al poco tiempo vino la rendición de cuentas mitad de la ganancia para el gimnasio y mitad para el que había prestado el dinero la ganancia fue duplicar el capital invertido y se duplicó el que tenía mil ahora tenía mil doscientos toma mil 500 y 500 al fondo ¿cuántos quieren hacer ahora una segunda etapa? una segunda prueba y ahora sí ahora hubo más ávaros codiciosos sí miembros de iglesia ¿sabían ustedes eso? sí oh oh si yo hubiera sabido si yo hubiera sabido pero como vieron que salió la cosa bien ahora yo también que el pastor dice yo puedo poner ahora y ahora aclarar vinieron más y pudimos hacer una segunda transacción y en la segunda transacción doblamos el capital y el que dio cinco mil ahora tenía diez mil esa es la palabra de los talentos o no o estoy mal yo y ahora de esos cinco mil que has ganado dos mil quinientos para acá y dos mil quinientos para ahora y se comenzó a hacer el gimnasio y se terminó el gimnasio y se pagó el gimnasio y vean cuánto dinero robó el pastor Cabrera de los ochocientos y tantos mil dólares que era el presupuesto del arquitecto el gimnasio de San Fernando costó quinientos veintiocho mil dólares como trescientos mil dólares menos si el pastor Cabrera es ladrón como habrá sido el arquitecto y los que trabajaban con él solamente para que usted se den una idea y ese gimnasio nadie puso un cinco de su bolsillo si alguien dice que puso es un mentiroso y se terminó y ahí está el gimnasio ahora de quién está el dinero no me lo digan porque si no lo creen no me lo digan por favor no me lo digan no sean mentirosos y pastores por favor no prediquen lo que no creen predican de un Dios miserable predican de un Dios mezquino predican de un Dios que le gusta ver a sus hijos pasar miseria necesidades predican de un Dios que sus miembros están ahí viviendo en sus cuchitos allí en un ganayecito y están felices y le cantan a ese Dios mi Dios suplirá todo lo que os falte de acuerdo a qué cosa a sus riquezas hermanos yo tengo que decirle a mis compañeros y a los dirigentes hombres de poca fe si no tienen dinero no podemos hacer nada el primer seminario que yo asistí en Estados Unidos de finanza el orador un orador cristiano me acuerdo como comenzó hermanos y me ha quedado grabado aquí hasta el día de hoy digo buenos días señores y señoras aquí estamos para abrir un seminario de finanzas y quiero decir que el dinero no es mi problema palabras así el dinero no es mi problema y aquello no nos ha quedado como una consigna como un blanco grabado en letras de fuego en mí el dinero no ha sido mi problema y el dinero no es mi problema el problema es de Dios él es el dueño yo soy su hijo y si él me ama es problema de él atenderme si él no me da lo que yo necesito es un mal padre o no pero como yo sé que es un padre de amor como yo sé que él ama a sus hijos y yo sé que él cumple su palabra yo le pido a ese Dios de amor y el problema es de él dármelo o no dármelo y Dios nunca me lo ha negado hermanos yo he levantado 14 edificios de iglesia en mi ministerio levanté el gimnasio en Banay fue mi primera aventura aquí machacando el inglés más mal que bien golpeándome con el inglés con arquitectos y con contratistas y buscando materiales y sin un 5 en el bolsillo ni un 5 por casualidad entre comillas me encontré con el arquitecto que diseñó el edificio de iglesia que está aquellos que conocen la Sherman Way y la la Kester en la misma esquina ahora se llama la vendieron ahora creo que churros de güey algo así una de las iglesias más grandes más numerosas de acá el arquitecto me lo encuentro y un día hablando yo le dije bueno me gustaría en mi iglesia hacer un gimnasio para los muchachos por aquí por allá y me dice ¿de qué iglesia eres tú? digo yo soy de la iglesia adventista y de las somos vecinos yo vivo tal 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 yo hice la iglesia aquella ah que bien le dije yo y me dice ¿te puede ayudar en algo? le digo tú me puedes ayudar en mucho pues yo no tengo nada no tengo ni planos no tengo nada ni dinero ni nada dice bueno si yo te puedo ayudar en los planos si tú quieres yo te los doy yo te los hago y te los regalo pues bien querido hermano darme los planos y me regaló los planos ahora tenía los planos pero uní un 5 para material ¿cuántos conocen la historia que quiero contar? hay uno o dos que la han escuchado quizás parcialmente si la quieres escuchar anda a comer y come y come bien y después viene y te la voy a contar